De inmediato nos trasladamos a la parroquia Caricuau, aquí en Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez. María, te escuchamos. Buenas tardes. Bien, en este momento vemos la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a este encuentro con los CLAP. Recordemos que hace minutos expresaba a través de la red social Twitter. Ahora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se suma a la Asamblea Popular con los consejos comunales, así como las unidades de batalla Bolívar-Chávez y las organizaciones sociales de esta popular parroquia del Distrito Capital. Recordemos que se trata del balance del despliegue del socialismo en lo territorial, que desde tempranas horas se encuentra reunido con el gabinete ministerial abordando todo lo que es referente al plan de expansión y fortalecimiento de las misiones y grandes misiones en los 250 corredores como parte de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que se une a esta Asamblea allí compartiendo con las comunidades populares. Es recibido a cargo de la agrupación Parrandón Cantores Caridianos Samuel Robinson. De esta manera le dan la bienvenida al jefe de Estado venezolano. En esta Asamblea Popular, que recordemos, además, se estará abordando el plan de expansión de los comités locales de abastecimiento y producción. Así lo anunciaba recientemente el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta en la red social. Destacaba que estará dando a conocer importantes anuncios sobre los comités locales de abastecimiento y producción, así como otros temas de interés para el país. Recordemos que los comités locales de abastecimiento y producción han surgido como una alternativa de distribución de productos de primera necesidad para hacer frente a la denominada guerra económica y para hacer frente al acaparamiento y a la especulación de los precios de los rubros priorizados. Esta Asamblea Popular también tiene que ver con el plan del despliegue del socialismo en lo territorial, que recordemos fue uno de los llamados del jefe de Estado venezolano a aplicar el golpe de timón a cuatro años de aquel memorable discurso del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el balance eterno! ¡Viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva el poder popular! ¡Vamos a comenzar, camaradas! Vamos a sentarnos todos y todas. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. Cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, el presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. El presidente está con el parrandón, cantores caribianos, Samuel Robinson. ¡Suscríbete al canal! ...de lo que han sido las organizaciones sociales de los planes y proyectos en las comunidades. Y allí vemos el compartir del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien estrecha las manos y saluda a estos niños cantores de la agrupación Parrandón, cantores caribianos de Samuel Robinson. Allí vemos parte del abrazo y de la fotografía oficial que se toman los niños cantores caribianos con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Con esta alegría, con estas expresiones de amor, reciben las comunidades populares al mandatario nacional en la parroquia Caricuao, uno de los corredores priorizados de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Escuchemos las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristobulus Turis. ...del cintrino capital, del Estado Aragua, del Estado Cogede, del Estado Miranda y del Estado Yaracuy. ...hemos presentado, presidente, un balance del gobierno popular de calle y del despliegue del socialismo territorial desde el 20 de octubre, día del golpe de timón, hasta el día de hoy. ...y en este marco hemos desarrollado todos los esfuerzos de expansión de los CLAP, tanto horizontalmente como verticalmente, es decir, tanto en la cantidad de los alimentos de los CLAP como el número de 500 mil a 22 mil CLAP, como las actividades de los CLAP, que no solo es distribuir, sino producir, y ahora los CLAP incorporados también, tanto a la medicamento, es decir, una expansión horizontal y vertical de los CLAP. Y hemos explicado, presidente, todos los lineamientos que usted nos ha dado y los acuerdos aprobados por usted para el desarrollo de los CLAP y para el desarrollo del gobierno popular de calle en la construcción del socialismo territorial. Estuvimos explicando la necesidad de anclar las políticas sociales en el territorio y la metodología que tenemos que utilizar para los ACA y de mediano y largo plazo para, ¿verdad?, tener nosotros nuestros planes de la patria comunal. Así es que con esta síntesis, le doy la palabra a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Claro! Bueno, un gran abrazo a todas, camaradas y a todos, camarados. Un gran saludo solidario bolivariano. Bueno, en esta asamblea tan importante, en la reconexión de una fuerza que tiene que trascender más allá de lo que hasta ahora hemos hecho con las misiones y grandes misiones. Yo creo que me puedo sentar, ¿verdad?, y hacemos conversadita la reunión. Bueno, vamos a sentarnos, pues. Por aquí sí el equipo de apoyo, correcto. Toma, Aristóbulo. Ten cuidado, te pego la gripe. La lluvia siempre trae estas gripecitas, ¿verdad? Y como uno no descansa, siempre le pega fuerte. Bueno, los felicito por la jornada de trabajo que han hecho hoy y que vienen haciendo todos los días de toda la semana. La organización, la movilización popular en corredores, en colectivos, es la clave de tener cada vez más capacidad para atender las misiones, las grandes misiones y ir resolviendo los problemas de nuestro pueblo. Es un punto clave, como bastante lo hemos conversado en el desarrollo de este golpe de timón de las misiones y grandes misiones. Tenemos que lograr que las misiones y grandes misiones tomen la fuerza y el espíritu original con que la fundó nuestro comandante Hugo Chávez Fría para llegar hasta las catacumbas de nuestro pueblo a atender, a llevar educación, salud, vida. Es lo primero, es lo primero. He visto la asamblea de ustedes en varios momentos desde que empezó. Creo que se llama Luis Cisnero, el camarada que habló, ¿no? Que lanzó su primera andanada de propuesta. Y así debemos continuar. Yo quisiera que la compañera Erika Farías me hiciera un resumen también, complementario del informe que nos ha presentado el camarada vicepresidente Aristóbulo Isturiz Almeida. Aprovecho para saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañero general en jefe Vladimir Padrino López, y a todos los ministros, ministras. Compañera, por favor. Sí, presidente, bueno, reiterando las buenas tardes, sí, mencionarle que aquí hay compañeros de varios estados del país. Está Miranda, está Cogedes, está Aragua, está Yaracuy, está Apure y está, por supuesto, Caracas, ¿verdad? Estos son voceros y voceras de los corredores de la misión Barrio Nuevo Roticolor, también está por allá una representación de Varinas. Esta es una representación de voceros y voceras de los corredores que hemos venido ya visitando en el despliegue del gobierno popular de calle y del socialismo en lo territorial. Este despliegue que hemos realizado nos ha permitido identificar en el territorio la obra de la revolución, porque no partimos de cero. Estamos hablando de, en esos territorios hemos encontrado el primer logro, una organización popular que es originaria en el pensamiento y en la acción de nuestro comandante Chávez, como son los consejos comunales, las comunas y los movimientos sociales que hacen vida en cada uno de esos corredores y que hoy, a través de la metodología del plan de la patria comunal, nos están, ¿verdad?, ayudando a detectar qué más hay que hacer, como usted nos ha pedido. No conformarnos con lo que hemos hecho, sino ir a nuestro pueblo para que nuestro pueblo nos indique y nos oriente y nos exija el máximo esfuerzo. Y ahí hemos encontrado un conjunto de tareas, porque esos son los problemas de nuestro pueblo para nosotros, tareas en el ámbito de los servicios, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la cultura, de la educación, de la alimentación, y todas esas tareas que han surgido de este recorrido, los hemos organizado en lo que hemos llamado la Agenda Concreta de Acción. Y el compañero vicepresidente, antes de su llegada, leía un conjunto de propuestas que nosotros le pasamos a usted y que usted aprobó para seguirle dando fuerza a este despliegue y que tienen que ver, por ejemplo, compañero presidente, con la instalación de las mesas de gestión, las salas de gestión de agua en todos los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Igualmente, impulsar con fuerza la entrega, no solo de la tarjeta a los hogares de la patria, sino la atención integral a todos los hogares de la patria que están ubicados en cada uno de los 250 corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Igualmente, allí en ese acuerdo que llegamos con usted, también le presentamos un programa, ¿verdad?, de mantenimiento de infraestructura de salud, de educación y de otras áreas culturales y recreativas para nuestra comunidad. Y ya usted lanzaba en días pasados que la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor debe ir a la escuela, al liceo y a la universidad. Y efectivamente, ya estamos trabajando ese plan de trabajo. Le hicimos una propuesta a usted que la tiene allí para que la revise y, bueno, para que podamos profundizar. Igualmente, compañero presidente, estamos hablando de decretar, como usted lo decía el día de ayer, en el año 2017, en el primer cuatrimestre del año 2017, comenzar a decretar el 100% vivienda, salud, educación, cultura, deporte, el sistema de emisiones en cada uno de los corredores Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y lo más importante, estuvimos celebrando con los compañeros el fortalecimiento, como usted lo ha dicho, de los comités locales de abastecimiento y producción, toda vez que estamos desarrollando un plan político para fortalecer la organización, pero también todo lo que tiene que ver con la P de producción, porque usted nos ha pedido, nos ha exigido, a través de la agenda económica bolivariana, que desarrollemos un plan de impulso a la producción en cada uno de los corredores, en cada una de las parroquias, en cada uno de los urbanismos, y en cada espacio donde nuestro pueblo pueda producir. Es un conjunto de propuestas que hemos venido desarrollando, otras que se las hemos presentado, ahí está la compañera Lorena Freites, que ha venido desarrollando el plan de agricultura urbana, está también todo el esfuerzo que venimos realizando con el sistema de emisiones y grandes emisiones, que debe instalar urgentemente el sistema en cada uno de los corredores, para trabajar como una sola fuerza, como un solo gobierno, en cada uno de esos corredores, y bueno, seguir fortaleciendo nuestra victoria, presidente, porque todo este esfuerzo, y con eso quiero concluir, forma parte de la contraofensiva revolucionaria. El enemigo piensa que va a poder con nosotros y con nosotros no va a poder. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la organización, la movilización, la defensa y la concreción de cada uno de los objetivos que están planteados en el programa de la patria. Vamos a seguir organizándonos cada vez más para asumir los grandes desafíos y los grandes retos que tenemos en los años venideros y hemos definido también que los corredores deben decretarse en cada uno de esos territorios, la organización, como un espacio de victoria revolucionaria, de victoria socialista, de victoria chavista, para que nuestro pueblo siga fortaleciendo y expandiendo, como lo decía nuestro comandante Chávez, el bien más supremo que nosotros tenemos, que es la independencia. Y bueno, además está decirle, compañero presidente, que en todos esos recorridos que hemos hecho ya en más de siete estados, la fuerza de nuestro pueblo, la organización, la disciplina y la conciencia de nuestro pueblo se ha manifestado y el amor a nuestra revolución, a nuestro comandante Chávez y a usted es uno de los sentimientos que más hemos encontrado cada vez que hacemos una asamblea, cada vez que hacemos una reunión, cada vez que hacemos un encuentro, ahí está nuestro pueblo, ratificando su compromiso de seguir empujando, como estamos haciendo ahora, para que nuestra revolución sea una revolución indestructible y que sea también una revolución irreversible. Así que con este esfuerzo vamos a seguir, usted nos ha pedido ahora no solo irnos a los corredores, sino a los urbanismos. Bueno, y para allá nos vamos, esta semana que viene ya vamos a arrancar este mismo despliegue en los 1.605 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y bueno, que el que nos busque nos encuentre en la calle gobernando y trabajando con nuestro pueblo. Así es, el que nos busque siempre nos encuentre trabajando, amando, amando, construyendo el pueblo donde está y el que nos busque, que nos encuentre, que nos encuentren trabajando. ¡Gracias! 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 Bueno, bien bonita esta cancha de paz. Un lugar con buen aspecto, como dice, con buen aura para hacer este tipo de conversaciones, para tomar decisiones, efectivamente. Tenemos que buscar la organización perfecta, compañero Aristóbulo, Erika, Jorge, para nosotros avanzar sobre el terreno. No se les olvide, yo sé que no se les olvide, pero hay que tenerlo muy presente. Nuestra meta es 6 millones de hogares. Es la meta, llegar con la mano de la revolución, con el espíritu milagroso del amor de la revolución bolivariana, a 6 millones de hogares. ¿Y dónde están esos hogares? En los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En los urbanismos construidos en construcción y por construir. En los CLAP, los CLAP, el milagro andante de la revolución en esta etapa. ¡Que vivan los CLAP! En Barrio Adentro 100% y el trabajo gigantesco que hacen en las áreas de salud integral de las comunidades, las ACIP, en todo el país a esta hora, por ejemplo. Son las 5 y media. A esta hora estamos visitando, por lo menos, ¿qué les digo yo? 100 mil hogares. No es poca cosa. Lo que pasa es que es invisible. A veces es clandestino, porque una cosa puede ser invisible y después brota, pero además está invisible, es clandestino. Y para nosotros es normal. Ah, que unos médicos estén todos los días atendiendo los hogares, dándole amor y salud a nuestro pueblo, ya se nos hace, bueno, ¿pa' qué más? El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Y se queda solito. Porque el que se queda a pedir, lo que le caen son las mil plagas de Egipto. Así pasa en la vida. Ustedes saben que así pasa en la vida. Ah, viernes a esta hora no es bueno. Más bien preparamos un buen resumen y lo pasamos en cadena hoy a las 10 de la noche y mañana al mediodía otra vez. Viernes a esta hora no es recomendable. Pero entonces, fíjense ustedes, tenemos que ir nosotros creando la organización social, política, de alta eficacia y eficiencia, de gran calidad revolucionaria, que permita ir activando a un nivel superior los corredores. 250 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, como bastante lo ha hablado con el general Manuel Quevedo, que está en Amazonas, un saludo al pueblo de Amazonas desde aquí. No debe ser solo cemento, cabilla y pintura, no. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene que ser pueblo construyendo, autocontruyéndose, con valores, solidario, movilizado, activo, hermosamente integrado. Pueblo haciendo revolución. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y en el espacio del corredor, todas las misiones vivas, pero vivas y alegres. En carnaval permanente, diría yo, a propósito del premio y reconocimiento que le ha dado la UNESCO a los carnavales del Callao, declarándolos patrimonio inmaterial, cultural y histórico de la humanidad. Felicidades nuevamente a los carnavales del Callao, al pueblo del Callao, a las madamas. Saludos. ¿Ustedes saben bailar calipso? Bueno, en estos días no... En diciembre hay mucho espacio para el baile. Ahora, que todas las misiones y grandes misiones vivan un proceso de renacimiento en su espíritu y en su obra y en el servicio que prestan al pueblo las misiones educativas no las subestimemos no, ya no tenemos analfabetismo ¿para qué vamos a atender Misión Robinson? La Misión Robinson 1 debe estar viva no podemos permitir que crezca ni un centímetro en el porcentaje pudiéramos decir los analfabetas del país no, al contrario ojalá pudiéramos llegar cerca del 100% de alfabetización y educación con un pueblo lector culto inteligente que debate con ideas con valores ojalá es una meta Misión Robinson 1 y la Misión Robinson es un trabajo útil productivo empleo útil productivo yo quisiera tener un informe de cuántas cuántos compatriotas hemos preparado este año en Misión Robinson 2 y que hoy ya tienen un oficio integral para el desarrollo de su familia de su comunidad y un trabajo para ser independiente en la vida y no ser esclavo de nadie cuántos carpinteros cuántos torderos cuántos pescadores agricultores tenemos hoy ya a un nivel superior de educación a través de la Misión Robinson 2 la Misión Rivas productiva la Misión Sucre para formar los profesionales cuántas médicas y médicos necesitamos todavía tenemos que formar los 50 mil más entre unos años vamos a llegar a 60 mil médicos y médicas integrales comunitarios graduados en Venezuela e integrados al sistema de barrio adentro 100% es un tremendo esfuerzo y además saben ustedes la batalla que estamos dando contra unos demonios las bestias infernales levanten la mano los cristianos aquí presentes nosotros cristianos debemos estar preparados para enfrentar estas bestias infernales son unas bestias ahora se han planteado destruirle la Navidad como lo venimos denunciando al pueblo de Venezuela el mes de agosto el mes de vacaciones bueno trataron de echárselo a perder a nuestros muchachos anunciando que el primero de septiembre tomaban Caracas y derrocaban el gobierno y se iniciaba una guerra en Venezuela ¿se acuerdan? primero de septiembre y yo les dije no van a poder aquí el triunfo será nuestro será el triunfo de la paz y así fue tuvimos un gran triunfo en septiembre frente a las amenazas fascistas golpistas de la derecha mundial porque no es la derecha de aquí es la derecha imperial estos son los coletazos de Obama Obama se va y desesperado lanza sus coletazos de odio de venganza contra Venezuela es así una derecha interconectada para hacerle daño a la patria de Bolívar luego dijeron que la cosa era en octubre el 7 de octubre el 15 de octubre que quemaban Venezuela la toma de Venezuela y en octubre volvimos a triunfar triunfó el pueblo triunfó la estabilidad triunfó la paz luego dijeron siempre desesperado y siempre haciéndole daño a Venezuela y yo siempre haciendo un llamado al trabajo a la firmeza revolucionaria a la moral revolucionaria a la unión del pueblo y al diálogo también diciéndole vengan a dialogar vale demonios perversos vengan a dialogar y fijaron 3 de noviembre todos para Miraflores y se acabó esto ¿y quién tiene un fondo en noviembre? el pueblo la paz la estabilidad el derecho al futuro y en octubre logramos sentarlos en la mesa ellos dijeron que quería tal cosa venga para acá nosotros invitamos yo invité como jefe de estado de un país soberano independiente invité a UNASUR al subsecretario general a tres presidentes de España República Dominicana y Panamá como ustedes han visto invité al Vaticano me fui a hablar con el Papa y le dije que mandara algún enviado de él como acompañante del diálogo soberano de Venezuela acompañante porque yo quiero acordarle al mundo entero Venezuela es un país libre soberano independiente Venezuela no es un país que está intervenido ni tutoriado ni va a ser gobernado por nadie en este mundo llámese como se llame nadie va a venir a gobernar a Venezuela y a imponernos sus políticas y sus visiones nadie para que les quede claro pues porque hay veces gente que se confunde los participantes en el diálogo son invitados del gobierno soberano como participantes y acompañantes acompañantes en pleno respeto a la soberanía del país como ha sido hasta ahora y como debe seguir siendo yo sé por qué lo digo yo sé por qué lo digo hay maniobras para implosionar la mesa de diálogo con la complicidad de uno de los factores acompañantes que invitamos al diálogo tengo las pruebas en mi mano las tengo están tratando de implosionar la mesa la derecha que ha decidido irse al golpe de estado otra vez en diciembre imagínense ustedes hoy es 2 de diciembre 2 de diciembre hace 14 años los más jovencitos levanten la mano los que tienen 20 años 25 para abajo más o menos un 30% de los presentes yo no sé si ustedes los más jóvenes se acuerdan lo que pasó el 2 de diciembre del año 2002 un día como hoy no sé si era viernes también el 2 de diciembre estábamos en la mesa de diálogo Aristóbulo y yo entre otros en la mesa coordinada por José Vicente Arangel designada por el comandante Chávez la mesa de negociación y acuerdo se llamaba era más que de diálogo y de repente declaración cadena nacional se pegaban todas las televisoras y la derecha decretó el sabotaje de la industria petrolera un día como hoy hace 14 años y dijeron le vamos a quitar el petróleo la gasolina y Venezuela no va a tener ingresos hasta que se vaya Chávez le hicieron daño a Venezuela pero el pueblo venezolano salió para la calle y dijo no aquí no nos van a gobernar unos patiquines unos cifrinos unos tecnócratas a esta gente la derrotamos como sea y así fue diciembre 2002 enero febrero marzo 2003 y la victoria fue nuestra nuestra fue la victoria así que nosotros llevamos aquí la carga de la lucha de la experiencia del patrimonio victorioso de nuestro pueblo durante todos estos años tremendo daño lo hicieron dejaron a Venezuela sin ingresos en diciembre enero febrero marzo abril mayo no ingresó un dólar a la república hay que ver la experiencia que vivió el comandante Chávez y el comandante Chávez vaciló el pueblo vaciló y el comandante Chávez se acobardó y el pueblo se acobardó jamás porque cuando la derecha arremete contra el pueblo nosotros que nos ponemos en guardia y nos vamos para la batalla para la calle para la lucha llamo al pueblo a la batalla diciembre de batalla contra el ataque económico a 14 años de haber derrotado el sabotaje petrolero llamo al pueblo a ponerse de pie en batalla a defender el derecho a la felicidad a las navidades a la alegría a la paz a la estabilidad de Venezuela ya ven ustedes lo que están haciendo ellos cuando la Moc Today los restos de esa basura llamada la Moc Today anuncia fíjense lo que me pasó a mi yo se los he contado quieren que se los cuente porque Ernesto quiere que se los cuente se los voy a contar Ernesto primero al pueblo fíjense que yo fui a los actos en homenaje al comandante Fidel Castro Allí fueron mandatarios y altos dignatarios se llama de todos los países del mundo de todas las ideologías y entre pasillos y tarimas conversé con muchos me llamó la atención comentario de dos o tres era la noche del martes estaba haciendo frío yo creo que ahí fue donde me pegó el sereno estaba padrino estaba la almiranta Ernesto después le comenté a la canciller Silvia un aplauso a Silita Silita la bonita el martes tres altos dignatarios de tres países diferentes gobernados por la derecha ellos de derecha me dijeron Maduro salva el diálogo salvo que si eso va bien martes en la noche salva el diálogo Maduro mira que está el Vaticano que el Vaticano no se va a ir del diálogo Maduro se va a ir pero que sabes tú que no sé yo vale le dije yo a varios de ellos eso va bien bueno hay diferencias normalmente hay diferencias y se van procesando las negociaciones de paz del presidente Santos con la guerrilla de la FARC no duraron cuatro años y medio y bueno siempre hay tensiones diferencias por eso que estamos dialogando para ir procesándole y consiguiendole con sabiduría soluciones a las cosas estableciendo las dos aguas ¿verdad? ellos por allá con la burguesía y la oligarquía y nosotros por acá con el pueblo y después esa noche me fui dándole vuelta que que es raro que los tres me dijeron lo mismo por separado que sabrán que no sé yo aunque no puede intuir a la derecha nosotros lo intuimos y además tenemos mucha información porque muchos de ellos hablan con nosotros con voceros nuestros y le cuentan todas las diferencias y los problemas que ellos tienen resulta que el miércoles en la mañana sacan un comunicado muy contradictorio pero muy agresivo LAMOC anunciando que se va de la mesa de diálogo y como lo sabían estos dignatarios de la derecha y ahora hay maniobras para tratar de implosionar la mesa con uno de los factores invitados soberanamente como acompañante es toda una jugada para tratar de agredir a Venezuela mancillar a nuestra patria molestar a nuestro pueblo crear malestar malestar romper el espíritu navideño que es tan bonito en función de la unión familiar de la solidaridad que es tan bonito para un inspirarse y tener una vista positiva para el año 2017 y los años que están por venir es una guerra infame de carácter político económico que quiere afectar psicológicamente al pueblo para llevarnos a una conflagración a una conflagración de pueblo contra pueblo porque no han podido en el año 2016 con nosotros con el pueblo con la revolución no van a poder en el mes de diciembre y se los anuncio el año 2017 y 2018 van a ser años de crecimiento de levantamiento de recuperación de consolidación de la estabilidad y la paz con ustedes o sin ustedes así se lo digo a la derecha nacional pa que vos sepáis pero son infames vale son perversos son bien como le dije a Ramos Alú en la avenida Bolívar horario infantil vale no son bien malos malucos perversos son perversos nosotros nos reímos porque a nosotros nadie nos saca nuestra fuerza espiritual de nuestra felicidad pero son bien perversos bien perversos que son y por un lado ellos anuncian que se paran pero el comunicado es tan contradictorio que dice que no se paran pero que si se van a parar y si se vuelven a aceptar muy rápido se van a volver a parar ellos no quieren diálogo porque no quieren paz ellos son pieza de una agresión internacional contra Venezuela encabezada por el imperialismo norteamericano y lamento mucho encabezada por el presidente Barack Obama ya al final de su mandato como un acto de venganza contra la Venezuela de Bolívar y de Chávez lo lamento digo lo lamento porque bastante que hemos hecho para tener relaciones de diálogo y respeto con el presidente Obama pero él ha preferido el camino del Obama Washingtoniano y no el camino del Obama de Chicago ojalá como expresidente vuelva a Chicago se reencuentre con sus raíces y ojalá se arrepienta de lo que le hizo a la revolución bolivariana de Chávez porque lo que le ha hecho al pueblo de Venezuela es mal daño cuando yo digo esto tengo mucho mucha información de cómo se mueven las pies fíjense ustedes todas las pruebas que vamos superando hay mucho ¿cómo que se llama? muchos de estos juegos tecnológicos nuevos ¿cómo que se llama? algunos de ellos que se juegan en el telefonito y uno va superando prueba superada suma 10 puntos los niveles va superando niveles y va superando pruebas ¿cuál? a pensar a pensar porque tú sabes Calona ajá por eso que no cumple las tareas ¿no? 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 se ríen aquí y esta risa si es burlista mira, mira te entregaste Calona fíjense ustedes cuántas pruebas vamos superando en el mes de octubre el departamento del tesoro que es como el banco central de Venezuela aquí está el presidente del banco central de Venezuela Nelson Merente vamos a darle un saludo de Naigua Tapa al mundo el departamento del tesoro de Estados Unidos hizo operaciones financieras y mediáticas en el New York Times Wall Street Journal para evitar que Venezuela cumpliera sus compromisos esto es muy importante que ustedes lo sepan compañeros compañeras camaradas compatriotas querían provocar un default default es no pago y si un país incurre en no pagos internacionales bueno se enfrenta a una situación casi ya de embargo y bloqueo financiero internacional ¿verdad? y Venezuela tenía todas las condiciones como lo hizo para pagar pero ellos nos persiguieron compadre hasta el último segundo cuando se hizo el canje de bonos para que lo sepan ustedes de PDVSA hasta el último minuto que se cerró el canje de bonos estuvo el gobierno de Estados Unidos y el departamento del tesoro amenazando a los tenedores de bonos para que no hicieran el canje aquí hay testigos Marcos Torres Rodolfo Medino son testigos personales de esto nosotros logramos el 53% del canje y con los pagos que hicimos llegamos a 60 mil millones de dólares en 20 meses y eso lo hacemos ¿por quién? por Venezuela por nuestra estabilidad por nuestra economía por nuestro pueblo por la prosperidad económica por la recuperación esto lo hago por mí o lo hacemos por un grupo ¿no? lo hacemos por un país como se lo decía un grupo de empresarios conversando en estos días hasta por ustedes que son empresarios y muchos están en contra de la revolución hasta por ustedes lo hacemos y ellos me decían tiene razón presidente usted ha manejado esta situación con mucho me dijeron una palabra con mucho tino que buscar en el diccionario para que me querían decir con mucha precisión ¿qué sería Aristóbulo? tú como dirigente jefe coordinador del Consejo Nacional de la Economía si yo cedo a las presiones del gobierno de Estados Unidos ¿qué sería de Venezuela si logran sus objetivos ellos y nos hubiéramos declarado en default ¿qué sería en este momento el país? ¿qué serían de las acciones inversiones y empresas venezolanas y los empresarios venezolanos y sus cuentas en el exterior hasta se las hubieran embargado hasta ellos les hago un llamado para que nos unamos y repudiemos estas acciones de boicot sabotaje y guerra financiera monetaria y económica contra Venezuela jueguen limpio compadre le digo yo a la derecha si es mucho decir jueguen limpio dejen de hacerle daño al país porque ustedes más nunca van a volver al gobierno nacional lo juro por mi vida más nunca van a volver al poder político en Venezuela lo que quieren no lo van a obtener por la vía de la mezquindad de la perversidad del daño y yo digo todo esto para que ustedes sean multiplicadores de esta información de la conciencia de la verdad de Venezuela para que levantemos la guardia ahorita estamos de luto por la tristeza de la pérdida de nuestro comandante pero seguro al entrar diciembre hoy es 2 de diciembre ya bueno seguramente en los clubs en las comunidades bueno comenzará la rumba verdad las gaitas las fiestas navideñas y nos va a tocar el año 2016 y Freddy Bernal otra vez estar por un lado rumbeando y echando un pie y por otro con la guardia en alto porque si la derecha se equivoca iremos por ella con la constitución y todo el peso de la ley ellos se están frotando las manos preparando una emboscada fea contra el país y no aparecen ellos mandan a meter la puñalada y ellos se guardan por detrás pruebas superadas en octubre haciendo un tremendo esfuerzo internacional financiero un esfuerzo es más nos cerraron las cuentas bancarias la banca norteamericana en las cuentas donde pagábamos un día llamaron está cerrada la cuenta es como que tú vayas para el banco donde tienes tu cuenta corriente tu cuenta de ahorro y el banco te diga no, no está cerrado pero porque tú me cerraste la cuenta vale si yo tengo ahí mi plata porque sí así lo hicieron a la república luego en el transcurso de octubre y noviembre hemos enfrentado con mucho con mucha prudencia una operación contra el papel físico de los billetes digo con prudencia digo con prudencia porque estas cosas hay que saberlas hacer con prudencia ha llegado el momento de denunciarlo ha habido una operación dirigida desde Cúcuta desde Colombia por la derecha fascista venezolana en alianza con las mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda no es la primera vez que sucede lo mismo le hicieron a la revolución bolchevique de Lenin a la China de Mao a la Cuba revolucionaria a Nicaragua a Chile de Allende claro está con la diferencia que para la época no existían las tarjetas que dices tú de pago electrónico tarjetas de crédito lo que llaman ¿cómo es que llaman ustedes? el papel plástico el billete plástico perdón allá les hicieron un gran daño en su época y luego se repusieron lo cual llevó a la radicalización de todas las revoluciones porque toda revolución que es agredida tiene un solo camino radicalizarse nuestro camino nunca estará retroceder ni negociar con el enemigo sino avanzar radicalizar y todos debemos estar preparados psicológica política ideológicamente físicamente para avanzar una operación octubre noviembre mucho antes ya se ha hecho un gran esfuerzo le he dado la orden al general padrino que redoblen los esfuerzos de persecución y de comiso de esta inmensa operación de mafias de la derecha venezolana de la mut contra el papel moneda y de las mafias de cúcuta en cúcuta hay vitrinas lugares almacenes enteros con los billetes de papel moneda de venezuela ¿cómo se llama eso? guerra guerra económica lo mismo la imposición que han hecho de un sistema de cambio de una oficina de una cuenta de Miami ah pero se articulan aquí para ponerlo como la referencia el llamado MOOC Today llamado así por Ernesto Villegas todo eso es un ataque al papel moneda al cambio oficial del país llevándolo a niveles desastrosamente locos porque ellos creen que por esa vía el pueblo venezolano se va a rendir el pueblo venezolano se va a arrodillar y venezuela ni se rinde ni se arrodilla a venezuela no la va a vencer cuatro oligarcas mayameros operaciones sin rostro es la modalidad de la guerra no convencional no aparece el rostro de la mud ellos solo se encargan de cobrar los daños sociales y políticos que hace la situación y económico si ustedes ven ellos se comprometieron en la mesa de diálogo lo digo aquí se comprometieron en la mesa de diálogo a condenar el brutal el brutal ataque a la moneda que se hace desde Miami a través de esta cuenta y no lo hicieron días anteriores la firma JP Morgan decretó a PDVSA en default de manera falsa manipulada inmediatamente se aclaró la situación JP Morgan ni pidió perdón nos querían hacer un daño tremendo la MUC se comprometió a sacar un comunicado conjunto con el gobierno y no cumplió ¿por qué? están en eso compadre ¿a quién engañan? son operaciones de bandera falsa que llaman son operaciones sin rostro son operaciones para hacer daño silencioso por debajo y confundir a un pueblo es acervar a un pueblo molestar a un pueblo para intentar escalar lo que no han podido políticamente en todo el año 2016 ni se lo vamos a permitir por eso hoy en este acto de los corredores del poder popular con la fuerza de ustedes de la conciencia del liderazgo popular vengo a denunciar este golpe de estado económico monetario de los sectores financieros internacionales y de algunos sectores financieros nacionales contra la tranquilidad de nuestro pueblo fíjense lo que pasó hoy están enterados ¿no? estaban en reunión todo el día hoy sufrimos un ataque cibernético internacional a la base a la plataforma tecnológica de internet lo cual ya tenemos detectado de donde vino el ataque y a donde llegó afectó toda la capacidad de intercambio por internet para evitar ello para provocar un estado de colapso y desesperación en los pagos por tarjeta puntos de cuenta puntos de pago puntos de venta transacciones financieras que todas el ochenta y pico por ciento se hacen por tarjeta de manera electrónica si precisamente habían pasado cuatro horas y todavía se han perdido el sistema credit card hoy ataques a su sistema tecnológico de intercambio comercial y de pago en moneda tecnológica en la moneda plástica lo denuncio como parte del plan de estos bandidos y ustedes creen que eso va a poder con la moral de ustedes y ustedes creen que por esa vía van a derrotar el derecho a la felicidad de nuestro pueblo jamás aquí estamos en las calles de Caracas con el pueblo preparando las nuevas ofensivas revolucionarias con la moral en alto y activados a hacer justicia con aquellos que atacan la moneda y que atacan la economía de nuestro país pido la máxima comprensión la máxima activación de todas las organizaciones políticas de todas las organizaciones sociales frente francisco de miranda congreso de la patria los clap los consejos comunales los corredores los urbanismos pido pido la máxima movilización de la conciencia de las misiones de las grandes misiones no subestimemos estos aquí está el presidente del banco central de venezuela que veníamos trabajando la respuesta que se están activando desde ya está el ministro de finanza rodolfo medina el ministro de alimentación y presidente del banco de venezuela y ahora nos vamos para miraflores al puesto de comando presidencial porque nos vamos a instalar allí para hacerle seguimiento a todos los ataques que se están haciendo contra nuestra economía y dar respuesta en tiempo real fíjense precisamente dos días después que tenemos un gran logro yo estuve dos años compadre y decían ahí va Maduro el loquito no lo dijeron que Maduro se fue para el Saudito ese está loco que fue para Irán que fue para Rusia que fue para Qatar íbamos a ir a Bagdad a Irak pero las autoridades nos dijeron no todavía no pero en cualquier momento llegamos a Bagdad está en guerra por negro primero aquí el Zamora y los otros 846 47 48 58 59 un amor gigantesco por la capacidad que tiene nuestro pueblo para recuperarse nos mueve un amor inconmensurable diría un poeta por la causa fundada que dejó aquí en nuestras manos para que lo cuidáramos y lo lleváramos por buenos horizontes por eso es que no pueden con nosotros ni podrán camaradas y camarados no podrán pero ojo avizor como dice el almirante ojo pelado como decía nuestro comandante Freddy Bernal manda la orden a todos los clubs del país el mismo en la noche máxima alerta ojo pelado porque pretenden llenar de violencia el país y dañarle las navidades a Venezuela todo el mundo a levantar la guardia en defensa del derecho a la felicidad a la paz a la tranquilidad y a la felicidad navideña alerta pueblo alerta patria igual general en jefe todos los sistemas de inteligencia preventiva todos los sistemas de inteligencia y seguridad nacional Usted es el comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Usted tiene en sus manos la conducción de la defensa nacional Váyase para su puesto de mando ahora Y alerte todas las unidades militares del país Que activen todos sus mecanismos de unión cívico-militar A los consejos comunales, a la milicia nacional Todo el mundo en estado de alerta Frente a la amenaza y la ofensiva de la derecha nacional e internacional Alerta, alerta al pueblo No bajemos la guardia en el combate Ni en la alegría Combatimos con una sonrisa Con el corazón lleno de fuerza, de alegría Con nuestros cantos, con nuestra música Así como vinimos hoy y nos recibieron los pequeñines Ya se fueron para su casa De el grupo de voces Del coro de Ciudad Caribe Desde aquí vamos a darle un aplauso Ya deben estar en su casa Estas niñas y niños Así que fíjense ustedes como ellos van concatenando la maldad Yo tengo en mi mano vigente constitucionalmente el decreto de emergencia económica Venezuela tiene otros mecanismos en la constitución Y yo los estoy estudiando Yo estoy estudiando nuevos mecanismos para defender la paz Que están en la constitución Ya ordené al equipo jurista De juristas Preparar Nuevos mecanismos Con el decreto de emergencia Durante este año hemos podido defender el empleo El derecho al trabajo El salario Las pensiones La agenda económica bolivariana Los créditos adicionales para aprobar recursos para el poder popular Los consejos comunales Con el decreto de emergencia económica creamos los CLAP Y estamos atendiendo a casi dos millones de familias mensuales Yo me voy a preparar La constitución no está por aquí Yo voy a pedir el apoyo de ustedes Yo estoy dando todos los pasos a Aristóbulo Aquí está William Contreras Director de Zundé Que está haciendo un tremendo trabajo Pido todo el apoyo para el Zundé Y los CLAP Y yo me voy a preparar Porque Venezuela Va a tener un buen fin de año 2016 Y yo se lo voy a garantizar Con esta constitución en la mano Y con la mano más firme Que pueda tener un revolucionario Un patriota Un presidente pueblo Como lo que soy yo Ya un grupo de juristas están preparando Un nuevo escenario Después no se quejen Porque yo he querido llevar esto Por las buenas Yo he querido llevar esto a través de la palabra Yo he querido llevar todo esto Poco a poco Y he tenido paciencia, aguante Serenidad Pero no puedo ser indolente Porque sería criminal frente a la historia Y aquí tengo esto Y aquí tengo esto, mira La constitución en mi mano Y me voy a preparar Para nuevos y más contundentes Escenarios Constitucionales Para darle la vuelta a la tortilla De este ataque infernal Que están haciendo contra nuestra economía Que nadie se queje Que nadie chille Que esa derecha chillona Saque sus propias conclusiones No es una amenaza No Pudieran tomarlo como una advertencia Porque lo quise hacer por las buenas Y hablaíto Pero lo que yo no voy a permitir Es que finalizando un año duro Ya recuperándonos Habiendo tenido tremenda victoria Petrolera Y ya nosotros visualizando Enero, febrero, crecimiento, expansión Ellos vengan a meter una apuñalada A la patria en diciembre No lo podemos permitir Una apuñalada en la espalda De una niña bella que es Venezuela Y que se prepara para celebrar el nacimiento El nacimiento del niño Dios Me acaba de enviar un mensaje El presidente de Can TV Compañero Manuel Fernández Comprobado 100% Que Venezuela sufrió hoy Un ataque cibernético Contra su sistema De intercambio comercial Y pago en moneda tecnológica A la hora que sea hoy Voy a hacer una locución Para explicar detalles de esto Porque yo me declaro En alerta total Para defender al pueblo Defender la paz Defender la economía Y acabar con este ataque Que se ha hecho Que se ha hecho A nuestro país De manera inclemente A nuestro país Unida El pueblo Economía convoca mañana mismo a primera hora a la Asociación Bancaria de Venezuela y a todos los empresarios que están inscritos y partícipes en el Consejo Nacional de Economía. A las 9 de la mañana, una reunión inmediata para ver toda esta situación. Ustedes saben que no soy intimidable. Somos revolucionarios que tenemos la valentía que nos inculcó el comandante Chávez. Y además estamos defendiendo un territorio sagrado porque Venezuela es sagrada. Venezuela es la cuna del gigante Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, de Miranda, de Simón Rodríguez, de Andrés Bello. Venezuela es la cuna de la libertad de América. Y además es la cuna de aquel gigante que nos forjó a todos nosotros, nuestro comandante Hugo Chávez. Una tierra sagrada. Y el imperialismo se ha metido en una propia trampa. Están en una trampa. Una obsesión. Ustedes han visto la película Obsesión Fatal. Pueden buscarla en YouTube. Ayer Silvia y yo en la noche fuimos al cine, ¿verdad Silvia? Fuimos a ver una película bien buena, ¿vale? No sé si la han visto. La historia de Mano de Piedra Durán. ¡Qué película tan buena, vale! Además porque tiene toda la historia de Panamá, de la lucha por el canal, su orgullo panameño, cómo crece de ser un niño bueno, abandonado, y luego esa personalidad explosiva de Mano de Piedra. Además es muy entretenida. Tiene la música de Rubén Blades. Rubén Blades hace el papel del apoderado, del representante legal de Mano de Piedra. Buen actor. Rubén Blades, desde aquí le enviamos un saludo a Rubén Blades. Aunque él no me quiere mucho a mí, yo sí lo quiero mucho a él. Rubén Blades, yo te quiero mucho, pana. Y aquí en Venezuela te queremos mucho. Te perdonamos. Dile lo que tú quieras. No nos importa. Ya con las canciones que escribiste nos pagaste la vida. Tranquilo. Dale duro. Que vas en bajada. Así que nosotros tenemos, miren, una conformación ética, moral, espiritual. Que cuando estamos plantados frente a las dificultades y a las amenazas, lo menos que sentimos es temor. Yo quiero explicárselo a ustedes. Porque yo a veces veo a muchas compañeras, sobre todo mujeres, y a algunos compañeros, que me ven a los ojos y me dicen, Maduro no te rinda. Ya va, quieto, mira lo que estoy diciendo, ya va. Ténganla asegurada ustedes, que eso no es opción para mi mente, ni para mi cuerpo, ni para mi espíritu. Y no debe ser opción jamás para un pueblo entero. Porque nuestra configuración ética está forjada en 200, 300 años de resistencia. No es de ayer que se nos ocurrió meternos a políticos o hacer política, no. Nosotros no somos políticos. Nosotros somos el pueblo de la calle ejerciendo el poder político. Es diferente a ser un político de carrera, y tomarse una foto, y echarse un perfumito, y aprenderse un guión. No. Nosotros somos la calle misma. Yo le decía a Cilia ayer, después en la película, nos quedamos comentando la película, hasta tarde en la madrugada. Y con Mano de Piedra pasa más o menos como pasa con los cantantes de salsa, los fundadores. Con Ismael Rivera, por ejemplo. Con Oscar de León, de aquí mismo, de Antima. Con Cheo Feliciano. Que ellos venían del barrio, compadre. Y ellos primero aprendieron a tocar guateque en un potecito de refresco. A los cuatro años. Y luego les salió la voz, y el ritmo, y el sentimiento. Por eso es que hicieron lo que hicieron. La obra de la salsa está suspendida, bueno, hasta que pasemos este duelo del comandante Fidel. Pero yo soy especialista en eso. Los grandes compositores y cantantes, fundadores del movimiento de salsa, en los años 50, 60, 70, 80, todos venían de los barrios de nuestros países caribeños. Del guateque, de la calle. Por eso sabían moverla, pues. Después vinieron otros cantantes ya, que vienen de los estudios de grabación. Mano de Piedra, ¿de dónde venía? Nelson Menente fue boxeador. ¿Te acuerdas de Lumumba Estaba? Es de Caricuado, Lumumba Estaba. ¿De dónde venía Lumumba? De los barrios. Hubo un gran boxeador, puede ser el mejor boxeador, creo yo, que ha tenido Venezuela, bolivariano, revolucionario, cumanés, Antonio Esparragosa. Después de su garral, Leonardo, creo que fue el mejor en esos pesos medianos. ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Estudio Esparragosa? ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde venía Mano Piedra, pues? ¿De pasar hambre en las calles? ¿De dónde aprendió a pelear en las calles? Y así como Ismael Rivera en la salsa, Mano de Piedra en el boxeo, nosotros, yo como presidente, vengo desde las calles, de aprender a amar al país, ahí en la cancha de basquetbol, en la esquina, en la escalera, en el barrio. En la descarga de salsa, de ahí vengo yo, en la marcha de calle, cuando cae un compañero de un balazo, de ahí venimos nosotros de la calle. Por eso para nosotros no es opción temerle al imperialismo, ni es opción pensar jamás, retroceder o rendirnos, jamás de los jamáses. Siempre, siempre hasta el último día, viviremos como vivió Chávez, como vivió el Che, como vivió Fidel, combatiendo hasta el último aliento de nuestra vida y dándole nuestra vida con valentía a este pueblo que ha dado bastante demostración de querer hacer patria. Y digo vida, no digo muerte, porque la muerte no existe. Como dice José Martí, y yo lo cité en mi discurso en la Plaza de la Revolución en La Habana, la muerte no existe cuando se ha hecho la obra de la vida. Cuando se ha hecho una buena obra en la vida. Y como cristiano aún más lo creo. Y creo que nosotros vamos a vivir muchos años, muchos años, y vamos a poder contarle a los carajitos de los hijos nuestros y de los nietos nuestros, lo que fue esta batalla épica y heroica que dio el pueblo de Venezuela en estos años de guerra económica 2015, 2016, y de cómo nos levantamos de la ceniza para empezar a crecer y a desarrollarnos. Y siempre lo digo, con una mano, aguantándolo allí en el yap, con la mano de piedra, y con la otra construyendo, construyendo. Aquí tengo por lo menos tres puntos de cuenta. Estamos a 2 de diciembre, ministro. Estos recursos que voy a aprobar aquí, aprobados hoy, chequeados esta semana, ¿Qué tiene esto ahí? Yo creo que tenías un punto de venta. Porque este puso un teléfono ahí y yo dije, ah, me está mostrando el punto de venta del Banco de Venezuela. Fíjense, estos recursos yo quiero que se los entreguen en diciembre a los corredores, porque se los voy a aprobar para que les llegue en diciembre. Ya la ministra, vicepresidenta del socialismo territorial, lo explicaba ahora. Pasa que lo explicó hace como una hora antes de que yo metiera esta zurra. Bueno, en primer lugar, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel, debemos combatir todos los días, alerta todos los días, vencerlo todos los días. Y preparado. No me va a temblar el pulso para hacer lo que ya tengo en mente hacer. Tengo en mente algo duro, pero que creo va a ser necesario para garantizar la felicidad y la estabilidad del país. Y me sabe a la mismísimo que sabe lo que digan en Washington o donde lo digan. No me importa nada. Lo que me importa es la felicidad y la tranquilidad de la familia venezolana, del pueblo de Venezuela. Y me están obligando aquí tengo pues en primer lugar visto lo expuesto en los proyectos recogidos en las visitas y asambleas de trabajo en los distintos corredores del de la misión barrio adentro se solicita al presidente de la república Nicolás Maduro Moros autorizar a la vicepresidencia del socialismo territorial a coordinar las siguientes acciones. Uno la aprobación de recursos para el impulso y promoción de los proyectos socioproductivos identificados en los corredores. ¿Cuántos proyectos son? Por el orden de 11 mil millones de bolívares distribuidos de la siguiente manera son 140 proyectos de buen impacto en primer lugar los proyectos del motor agroalimentario 5 mil 300 millones de bolívares en segundo lugar los proyectos del motor industrial 3 mil 300 millones de bolívares y en tercer lugar los proyectos del motor construcción 11 mil millones de bolívares para los proyectos de desarrollo socioproductivo para una nueva economía aprobado de inmediato 11 mil millones de bolívares aquí está la forma de distribución a través del Zafonac aquí está 3 mil 600 millones de bolívares en diciembre de inmediato aprobado segundo desembolso febrero 2017 tercer desembolso abril 2017 vamos a firmar aquí con mucha felicidad 11 mil millones de bolívares para proyectos socioproductivos del poder popular de los corredores recogidos recogidos a lo largo y ancho de esta jornada igualmente como explicaba la ministra se ha elaborado un plan nacional de mantenimiento a la infraestructura social comunal en los corredores del barrio nuevo tricolor un micrófono para la ministra esto es un plan que ha tomado en cuenta todo lo que tiene que ver con procesos de mantenimiento priorizando las acciones correctivas preventivas que nos puede decir la compañera ministra una de las demandas que nos ha hecho nuestro pueblo es el mantenimiento por ejemplo a los centros de salud a algunas escuelas liceos que ya usted aprobó por la vía de la gran misión barrio barrio tricolor y espacios para la recreación y la cultura que existen dentro de nuestras comunidades y bueno por eso hicimos ese plan nacional de mantenimiento que no solo lo vamos a hacer con inversión sino también con la juventud y con las organizaciones sociales hay una etapa de ese plan que tiene mucho que ver con el trabajo voluntario pero en algunos casos si se requiere alguna inversión por el nivel pues del trabajo que se tiene que hacer en algunas de esas áreas correcto esto es una inversión importante además esto genera mucho empleo aquí están los compañeros del plan jóvenes del barrio que están todo el tiempo en su iniciativa de generar acciones de paz de trabajo de cultura ¿verdad? bueno hay que llevar mira los planes de misión Robinson 2 misión Rivas productiva el plan jóvenes del barrio la misión Robert Serra hay que llevarla a la profundidad más allá de lo que se ve más allá de la escalera y de la cancha hay que llevarla a la profundidad y buscar al joven a la muchacha a la joven al hombre a la mujer con estos planes que además generan empleo y deben generar empleo a partir de la organización popular así que voy a proceder a aprobar 8 mil 437 millones de bolívares para el plan nacional correctivo y preventivo de acción popular nacional aprobado muy importante esto aquí está fíjense el titular solicitud de aprobación de recursos para el plan de atención integral para la suprema felicidad social en el marco del gobierno popular de calle correcto la ejecución de este plan estará enfocado en primera instancia de los siguientes territorios de acuerdo a la agenda concreta de acción uno doscientos cincuenta corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor dos las mil treinta bases de misiones socialistas en todo el país tres los mil ciento cinco nuevos urbanismos cuatro las quinientas noventa y tres áreas de salud integral comunitaria las así y cinco las seiscientos cuarenta y cuatro parroquias priorizadas de acuerdo al plan nacional aquí está pues ocho mil cuatrocientos treinta y siete más once mil millones ya llevamos aquí diecinueve mil cuatrocientos treinta y siete millones de bolívares aprobados hoy dos de diciembre para el poder popular para los corredores de barrio adentro para generar empleo para atender la salud la educación para proyectos económicos socioproductivos para empoderar económicamente a nuestro pueblo igualmente bueno aquí está el plan aquí está otra inversión para la gran misión saber y trabajo para la gran misión saber y trabajo en función de seguir generando planes de atención de nuestros barrios combinados con el trabajo útil de nuestro pueblo fíjense ustedes ya llevamos diecinueve mil millones diecinueve mil cuatrocientos ¿verdad? ya les voy a explicar de dónde los estoy sacando esto no sale del aire ¿verdad? venente que yo hago así y salen diecinueve mil millones ¿no? ya ustedes van a saber de dónde salen esta plata antes de quién era ¿quién se embolsillaba esta plata antes? ¿y esta plata ahora de quién es? hay que tener conciencia porque el que no cuida lo que tiene ¿a quién le ha pasado eso? levante la mano valientemente a el que no cuida lo que tiene a pedir se queda ¿quién de ustedes se ha quedado algún día a pedir? y les ha dolido ¿verdad? bastante a morir no se me va a pedir se quedó a morir dice él y después te recuperaste ¿verdad? ¿lloraste bastante? resurgí resurgí así es así que cuidemos lo que tenemos aquí les voy a aprobar fíjense ustedes sigan sumando a los diecinueve mil millones diecinueve mil cuatrocientos millones que ha aprobado para los proyectos socioproductivos para la generación de empleo y el fortalecimiento del poder popular voy a aprobar aquí para la gran misión saber y trabajo y su plan especial con los consejos comunales que se ha levantado de las asambleas de este primer recorrido nacional doce mil trescientos cincuenta y cinco millones de bolívares solo para la gran misión saber y trabajo aprobado llámame José David Cabello un segundo ahí por favor yo quiero felicitar al CENIAT y a José David Cabello porque como la noticia es tan buena nadie la difunde hemos roto hemos roto récord de recaudación de impuestos este año y el mes de noviembre fue el año más espectacular en la recolección de impuestos en el país y yo les puedo decir Venezuela cuenta hoy por hoy además de sustentar con el cobro de impuestos el presupuesto sustentar inversiones con los ingresos extraordinarios porque de cada ratito le estamos dando a los gobernadores ingresos extraordinarios sustentar los pagos de aumento de ese estatiz salario etcétera con las leyes habilitantes que aprobé en el año 2014 2015 yo hoy cuento con unos poderosos fondos a través del CENIAT que me permite hoy aquí terminando el año contar con ingentes recursos para invertirlos en el fortalecimiento del poder popular y en el surgimiento de la nueva economía del país de ahí es que estoy sacando los fondos con su permiso aló correcto ajá y el otro que me dijiste la nueva ley bien es parte de la asamblea popular que el presidente de la república bolivariana de venezuela sostiene a esta hora desde la parroquia caricuao con importantes comunidades organizadas del sector esto como parte del balance del plan del socialismo en lo territorial importantes anuncios ha destacado el jefe de estado venezolano el día de hoy y es que ha denunciado un golpe de estado financiero contra nuestro país así lo destacaba el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro quien además llamaba al pueblo a batallar frente a la embestida promovida por sectores de la derecha la derecha golpista la ha calificado el jefe de estado venezolano pero escuchemos de inmediato porque el cierre fue antes de ayer y fíjense ustedes yo aprobé un impuesto a las grandes transacciones financieras en una ley habilitante del 2015 final del 2015 hace un año preparándonos mira para el año 2016 que yo sabía que iba a ser duro pero también sabía que íbamos a salir victoriosos porque no ha llegado no ha nacido quien derrote la revolución bolivariana en esta tierra de gracia en esta tierra bendita no ha nacido todavía y solamente del fondo de transacciones financieras hoy tenemos más de 250 mil millones de bolívares libres libres de polvo y paja en el mes de noviembre ingresaron 33 mil 11 mil más 12 da 23 más 9 bueno precisamente la fuente de financiamiento va a ser va a ser lo que hemos captado del dinero de los super millonarios venezolanos que va de sus cuentas bancarias a las cuentas del pueblo justicia social por eso es que no quieren que esté maduro aquí porque maduro hace como robinjú le quita a los super millonarios para darle a los dueños del país que es el pueblo ustedes son los verdaderos dueños de esta patria el soberano pueblo de venezuela que más tiene por ahí pues compañera vicepresidenta del socialismo territorial tiene otras propuestas que más tiene por ahí si bueno presidente de las propuestas que le entregamos hay un plan que se ha venido trabajando con el ministerio de educación la vicepresidencia social la ministra de agricultura urbana y el ministerio para lo que tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria y en la GEMAS y tiene que ver con la participación de escuelas liceos universidades poder popular fuerza armada nacional bolivariana en lo que tiene que ver con la micromisión semilla es un esfuerzo que estamos haciendo que sostenido durante cinco años nos va a permitir la soberanía en esa materia igualmente le hemos presentado un plan por el mismo equipo presentado para lo que tiene que ver con los conucos que usted ha sido muy enfático en que nosotros promovamos la cultura de la agricultura urbana y fundamentalmente la producción a escala de conucos y bueno ahí están esas dos propuestas para que usted las considere aquí las tengo son muy importantes pero yo les planteo más bien que el domingo pudiéramos hacer el programa en contacto con maduro dedicado al plan nacional de soberanía de semillas soberanía para un millón de familias nuevos correcto el objetivo revisado por el estado mayor de los CLAP y personalmente por mí en diciembre vamos a pasar de dos de un millón ochocientas mil familias a tres millones de familias atendidas de manera regular cada quince días por los CLAP ya han empezado a salir las cajas de abastecimiento tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco alguien la pudiera mostrar aquí están las dos modalidades de bolsa de caja de abastecimiento y además va a tener los productos de higiene personal también tenemos que ir fortaleciendo eso ya le explicarán los ministros el contenido pero la meta tenemos que cumplirla llueve truene o relampaguee llegar a tres millones de hogares y en enero hay enero debemos llegar tenemos que llegar ya tenemos como a cuatro millones de hogares cada quince días de abastecimiento directo a través de los CLAP MERCAL PEDEBAL y todos los sistemas le he dicho al gobernador perdón al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi que me pida bueno en consulta con los gobernadores ha funcionado bien los fondos de apoyo a los CLAP en las regiones yo quiero inyectarle ahorita mismo un recurso de fin de año al fondo regional de los CLAP en todos los estados del país para fortalecer su capacidad financiera de compra de intercambio de subsidio esa caja esa bolsa cuesta diez mil bolívares tiene de todo compadre tienes que saber administrar fíjense ustedes nunca antes esto se hizo en nuestro país ni en ningún país del mundo se hace los CLAP es nuestra arma más poderosa para derrotar los efectos desestabilizador de la guerra económica del imperialismo y la moctudei en Venezuela no solo para que el producto llegue es una de las caras de la CLAP abastecimiento comité local de abastecimiento es una cara el domingo vamos a trabajar la otra lo de producción porque todo esto hay que sustentarlo con la producción ¿verdad? no solo la calidad del producto del arroz de la caraota me alegra mucho porque hemos logrado poner caraota lenteja que es comida de verdad no es basura atún etcétera etcétera leche etcétera fororo ah pero fíjense entonces la bolsa va a estar a 10.000 bolívares algunas 8.500 pero 10.000 bolívares en general redondo siempre con la capacidad saben ustedes somos una revolución socialista cristiana de subsidiar aquella familia que solo puede pagar la mitad o subsidiar aquella familia que por ahora no puede pagar sabemos que son la excepción pero existen los casos y si uno llega a casa de no sé doña Rosa tiene 80 años y todavía la pensión lamentablemente no le ha llegado y su hijo vive pero lejos y la comunidad la mantiene a doña Rosa le debe llegar su abastecimiento de la CLAP sin cobrarle ni medio apoyándola con amor con solidaridad esos son los CLAP esta es la revolución socialista de Venezuela y hay otra sorpresa fue un día en la mañana y en la tarde en un barrio junto al pueblo o no ustedes de Ricardo Menéndez de Carlos Faría de Luisito Cisnero de Erika del Valle Faría Peña de la Vega del Valle Caricuao Ruiz Pineda el 23 San Juan de Aracuy Miranda Petare de Ricardo Molina de las camaradas en la política somos campeones mundiales de la batalla diaria nacional e internacional de paso no hay un día que no tengamos que defender a Venezuela de la agresión no hay un día que no tengamos que salir a luchar por una causa justa en el mundo los palestinos los pueblos del mundo huele a parrilla ¿verdad? claro hoy es viernes seguro que si nos vamos por aquí conseguimos a que huele los pinchos huele a pinchos hoy es juego de béisbol ¿verdad? Caracas y Magallanes lo que damos es de último miren entonces tenemos que ver la economía todo el esfuerzo que hacemos por las finanzas públicas en Bolívar ¿ah? para que nadie le falta ni medio compadre para que la educación tenga sus recursos la vivienda la salud y la vida del pueblo los salarios el empleo los CLAP todo el esfuerzo que hacemos para conseguir los dolaritos de la patria ustedes se han explicado cómo hemos podido pagar 60 mil millones de dólares en 20 meses los 20 meses más crudos de la economía nacional en los últimos 80 años y todavía hemos conseguido los dolaritos para que funcione la economía todo el esfuerzo que hacemos diario por que nuestro país vaya tomando el rumbo de una nueva economía no dependiente no rentista yo quiero que todos tengamos conciencia de lo siguiente este año hemos creado tres instrumentos que deben ir armónicos cada instrumento debe tener su dinamismo su impulso permanente sus resultados sus logros el primero de todo la agenda económica bolivariana los 15 motores yo estoy balanceando y relanzando los 15 motores día por día antes de ayer hicimos un acto bien importante del motor minero ustedes vieron los lingotes de oro que ya estamos produciendo en el callao eso los produjo Ramos Alú los produjimos nosotros con la agenda económica bolivariana el turismo la industria la agroindustria y yo le pido al equipo económico al equipo político al equipo de gobierno y le pido a todo el país compadres y comadres unirnos la agenda económica bolivariana es el proyecto de futuro para el país para superar la dependencia petrolera no hay otra que me diga la much si tiene un proyecto económico para el país lo tiene ellos lo que tienen son cuentas bancarias que les interese y odian a Venezuela primer instrumento y ustedes todos deben integrarse desde el poder popular a cada motor de los 15 motores de la agenda económica bolivariana al motor agroalimentario al motor farmacéutico al motor industrial al motor forestal los proyectos forestales hay que retomarlos yo quiero revisarlos y relanzarlos en estos días mostrarlos con el compañero Juanaria y contigo camaradas los proyectos forestales para que llegue la madera a las comunidades y ustedes puedan hacer sus casas sus arreglos sus puertas sus carpinterías en todos los corredores a nivel nacional como lo soñó nuestro gigante bastante madera hay si algo tiene Venezuela es madera y tenemos tremenda industria forestal Aristóbulo métele el ojo a eso hoy mismo 15 motores y ustedes integrados a todos los motores queridos camaradas y camarados lo otro que es una creación genial de este año es la gran misión abastecimiento soberano ahí vamos a hacer mucho más ahí hemos aplicado la táctica de ir integrando silenciosamente la capacidad productiva empresa por empresa son más de 800 empresas una por una así mira llegamos y empezamos así mira ya vamos ya vamos por aquí hasta que lleguemos aquí integrados en las más de 800 empresas de la gran misión abastecimiento soberano de los tres motores fundamentales del país yo quiero decirle que cuando lanzamos la agenda económica bolivariana yo tuve una conversación con Fidel Castro y en una de esas conversaciones me dijo excelente todo eso que están haciendo pero sería bueno que priorizaras me dijo con la experiencia de él priorizaras los motores fundamentales y le pusieran un acento especial al trabajo allí y yo me quedé pensando y luego revisando toda la guerra económica y un día pum llegó la luz vamos a crear la gran misión abastecimiento soberano y vamos a integrar a nivel cívico militar con presencia militar en cada una de las unidades productivas los tres motores fundamentales del país el agroalimentario el farmacéutico y el industrial y así se ha hecho y ahora hay que ir a un proceso más profundo más profundo de inversión tengo los dólares para la inversión que hace falta para los insumos importados que hacen falta así que lo que estoy esperando es que me digan qué es lo que hay que hacer de dónde vamos a comprarlo y procedamos a comprar todos los insumos para la producción del país en el primer semestre del año 2017 es una noticia que les tenía guardada y además creamos los CPT los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en cada una de las empresas así que tenemos que hacer mucho más desde la gran misión abastecimiento soberano para garantizar un 2017 de encadenamiento productivo de crecimiento económico y de resolución de los asuntos de la distribución porque muchas veces producimos ustedes lo saben yo fui a mediados de año a una empresa de medicina en Maracay producen las marcas famosas del país tenían tres turnos de trabajo full incorporaron un cuarto turno están produciendo un 120% de su capacidad pero después yo me fui y mandé mis inspectores los inspectores presidenciales y no conseguían ni una pastilla en ninguna farmacia ni en Maracay ni en Carabobo ni en Caracas ni en Miranda de esa marca ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? díganme si piensen piensen algo ¿por qué creen ustedes? porque los sistemas de distribución están en manos de las mafias bachaqueras y parásitas del país entonces tremendo esfuerzo que hacemos ahí le damos sus dólares compran sus insumos importados producen sus productos aquí y después de que hacemos lo más difícil agarran el producto terminado los camiones distribuidores y se los llevan a bachaquearlo entonces uno consigue esa marca en Aruba en Puerto Rico en Cali en Bogotá en Barranquilla pero no lo consigue en Maracay ni en Valencia ni en Caracas ni en Petare ¿cómo se llama eso? bachaqueo internacional compadre así que segundo instrumento la gran misión abastecimiento soberano tenemos que ver el plan de expansión la nueva situación y adaptar a las circunstancias del año 2017 que van a ser mejores para la inversión y la expansión y crecimiento económico y la tercera creación mágica de este año ¿cuál fue? los comités locales de abastecimiento y producción bendito el día que di el paso para crear los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP bendito día para la patria así que combinemos todo este esfuerzo queridos camaradas combinemos todo este esfuerzo toda esta lucha toda esta batalla sigamos avanzando fíjense ustedes la clave de nuestro país la clave de nuestro país es el esfuerzo que hagamos nosotros nos han retado con un modelo de guerra económica y eso es lo que ha provocado que nosotros nos crezcamos en esta batalla agenda económica bolivariana la gran misión abastecimiento soberano y los CLAP son el camino para desarrollar el plan de la patria que nos dejó el comandante Chávez en los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho defendamos el derecho que tiene el pueblo al trabajo a la felicidad a la producción al bienestar y al futuro defendamos el derecho que tenemos a unas navidades felices y digamos con fuerza a la oligarquía nada ni nadie podrá contra nosotros que vivan los consejos comunales que vivan las CLAP que viva el poder popular Chávez vive Chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias camarada felicidades por todo el trabajo que están haciendo hasta la victoria siempre quien ha sido la participación del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro en esta asamblea popular en la parroquia caricuao aprobó importantes recursos para más de 100 proyectos socioproductivos en los más de 250 corredores que forman parte de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor el jefe de estado insistía en el llamado a elevar los niveles de producción en el país y colocaba como centro la agenda económica bolivariana y los 15 motores productivos el impacto que ha tenido la gran misión abastecimiento soberano así como los comités locales de abastecimiento y producción pero en el ámbito político el mandatario nacional también denunciaba un golpe de estado económico en el país y llamaba a la población a hacer frente a la embestida que impulsa la derecha venezolana con esta información y con estas imágenes nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante